¡Hola chicas! ¡Buenos días! Aquí estoy yo, Gregorio. ¡Buenos días! Aquí son la... ¿Qué hora es, Don Manu? La 1 y 13 del mediodía. Ustedes estarán durmiendo, obviamente. Perdonen, pero me he recuperado mucho. He dormido mucho para seguir trabajando. Bueno, hoy vamos a hacer... Primeramente, advertirles, ¿vale? Que los trabajos llevan su tiempo, ¿vale? Eso primeramente. Los trabajos tienen su tiempo, ¿vale? Vamos a hacer una tirada iterativa. Aquí vamos a apoyar hoy el corazoncito blanco, el tigre y el canelito. Ustedes tienen que elegir alguna de estas sin hacer trampa. Y vamos a ver lo que sale en el tarot de normas. Recuerden que no tengo Facebook, ni TikTok, ni TikTok, ni Timierda, ¿vale? Vamos a ver qué nos espera. Y diciendo un corazón, ¿vale? Después no me hagan la pregunta, Doña Gregoria, ¿qué va a pasar con mi marido? ¿Qué va a pasar con esto? No, esto es una tirada interactiva. ¿Sobre qué? Salud, dinero y amor. O más o menos, lo que nos espera. ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Vale? No sé si se va a cumplir o no, o no. Porque a veces pasa. A ver, quien eligió la número... La concha número uno, le salen los pájaros. Tiene que tener cuidado. Pero habla de conversaciones, de comunicación, de hablar. ¿Vale? Hay como habladera. En lo que tengan en la cabeza ahora mismo. Hoy mismo. Sí. Van a hablar de lo que son el hogar, la familia, la seguridad, el confort. Habla también de propiedades. ¿Vale? Buena carta. Bueno, aquí tenemos la caracola, sin hacer trampa. La caracola de color tigre. Vamos a ver. Porque ustedes saben que yo no me dedico a horóscopos, ni nada, no me gusta. No. Hay quien le guste y yo lo respeto, pero a mí no me gusta. A ver, guau, 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 guau. Aquí aparece la número 27. Ojo con eso. Ojo con eso, que veo mensajes. Mensajes, documentos escritos, correspondencia. Apeleo significa muchas cosas. Pero bueno, un mensajito por ahí. Una cosa buena. ¡Ay, Dios, qué bien! Erramos. Hoy estamos positivas y positivos todos. Porque esto sirve tanto para el hombre como para la mujer. Erramos. Regalo, amabilidad, afecto. Vas a tener alegría, belleza, estética. Bueno, depende de cómo tú te encuentres. Porque si eres negativa, por muchas cartas buenas que te salgan, no te va a cambiar nada. ¿Ok? Hay que enseñarlas a ser positivas. Pues sí. A ver. Esta que haya elegido la caracola. Canela. Hmm. La número 2. El Trevo. Habla de buena suerte, oportunidades que se presenta, pequeñas cantidades de dinero y felicidad. ¡Uy, qué bonita! Me encanta. Pueden salir también malas las cartas. Todas las cartas no son buenas. Eso le... ¡Uy, uy, 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 uy! Objetivos y sueños y esperanza Que se convierten en realidad Guía, futuro, difundir También me habla Esta carta es de internet Sí, sí Pero son cosas de buena suerte Bueno, si lo que tienen en la cabeza Y eligieron esta caracola Se les va a dar 100% Y esta también es muy buena Aquí más bien es hablar ¿Sabes? De cuestiones de familia Sí O de parejas también Vamos a coger Un arcanito De los míos Que me encantan A mí es que me gustan las combinaciones también A ver La blanca Elija una sin hacer trampa No vale la pena hacer trampa ¿Vale? A ver La blanca Sale el emperador Y el carro ¡Guau! 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 Sale el emperador Y el carro Vamos por un camino Chicas El emperador Habla De un hombre Un hombre Un hombre Sí Que tiene dominio Poder Autoridad Cargo Consolidación ¿A qué hay alguien Hablar para hablar para volver? Porque viene con el carro Esta combinación Por supuesto Nos trae estabilidad En lo que usted piense En dinero Salud Dinero Amor Certidumbre Estás un poco como que tienes certidumbre Lealtad Seriedad Y viajes En compañía ¡Guau! ¡Guau! Después El que eligió esto Vean bien las tiradas Por favor A ver Y ahora haré lo de la orina ¡Uy! La rueda de la fortuna ¡Qué bueno! Y la templanza Maravillosa Maravillosa Hoy estamos de enhorabuena Me gusta pensar positivo A ver A los que eligieron el tigrado Les sale la rueda de la fortuna Que es muy buena Porque la rueda de la fortuna Indica un montón de cosas positivas Para ustedes ¿Vale? Son cambios Rotaciones Movimiento Continuidad Periodo Etapa Fortuna Es que son muchas Ocasión Y aparece junto A la canta de la templanza ¿Vale? ¡Qué bonita! Mira Aquí se va a producir En vuestra vida Nos anuncia Que se va a producir Un cambio Que no pasarás Por la soledad Otra vez Va a venir Ternura Calma Y paz en general Que es lo que quiere Mucha gente Bueno Aquí tenemos La caracola La nera Grande enhorabuena Las cartas Cuando hay positividad El juicio Del cielo Y el loco Ojo Con esta combinación Porque yo la leo Al derecho Y al revés ¿Vale? Sale El juicio Del cielo Que es muy bonito ¿Vale? Hay que ser positiva El juicio Del cielo Llamados Invocaciones Que eso significa Un montón De cosas Sale con la carta Del loco Que no es Que estemos Todos locos No, no, no Ay Esta conjunción De verdad Quien haya elegido Esta caracola Se salvó Esta conjunción Nos trae Renacimiento Resul, resul Y vuelve La ilusión Por la vida Tanto A nivel de salud Dinero Amor Economía Porque es un general De todos Uy Esta conjunción Trae renacimiento Resul, resul Vuelve la ilusión Por la vida Me encanta ¿Qué pasa Raúl? Ya está dando Por culo Anda Raúl Y Raúl Esto es Todos los días De Dios Trabaje de noche Trabaje de día Porque ahora Tengo que volver A trabajar Con lo que es Voy a hacer unos Trabajitos El de la orina Porque ayer Estaba Tenía que descansar Y tenía que descansar Porque esto Quita mucha energía Y más yo Que trabajo Mañana Tarde y noche ¿Vale? Hoy estoy Como en una moto Me acabo de tomar Mi zumito De pomero Con limón Y naranja Que es mi destallero Y a seguir adelante Porque no queda de otra ¿Verdad chicas? Así que estén pendientes Hoy Porque hoy va a haber Muchas ciudades Interactivas Haber muchísimas cosas Importantes Para todos y todas Ya seas hombre O mujer ¿Vale? Y recuerden Si quieren compartir El vídeo Lo comparten Pero No tengo Ni Facebook Ni ninguna red social Ni PayPay Ni nada ¿Vale? PayPay Sí tengo Pero No tengo Ni 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 Facebook Ni TikTok Ni mierda Además Están denunciando Ya las páginas Para que no descargue Los vídeos Todos Se pagan En esta vida Todos Pues bueno Chicas Seguimos Bueno 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 Me llevo todo ¿Vale?